Gracias Oscar David por acompañarnos, venimos a nuestro living porque ya está con nosotros nuestra primera invitada del programa de hoy, la recibimos por un fuerte aplauso a Magdalena Romoli, médica veterinaria que nos visita una vez. Magui, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Con hambre ahora. Sí, después de ver eso, el asado, ella ha estado presenciando toda la cocina. Bueno Magui, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante también con respecto a nuestras mascotas y hoy puntualmente de los perritos, que es la esterilización canina. Exactamente. Perfecto, ¿qué tenemos que saber sobre este tema? Un montón de cosas. Un montón de cosas, hay muchos mitos en torno a esto, pero primero que nada conocer si esta práctica tiene algún beneficio. Muchos, principalmente la prevención de tener camadas que no queremos, perritos en la calle que es lo que hablábamos el otro día. Sí, fundamental. Exactamente, y en hembras se previenen por ejemplo tumores de mama, infecciones de útero y las preñeces no deseadas y en los machos se pueden prevenir quistes prostáticos, enfermedades de transmisión sexual, que hay un tumor que se transmite por el acto sexual entre los perros. Así que temas de comportamiento, de marcaje, de agresión. Ah, de comportamiento también. Exactamente. Claro, como que los relaja un poquito. Y el tema, cuando el perro está alzado, es como que está como bastante, mucho más histérico. Muy hormonal. Claro, claro. Exactamente. Entonces, con eso mejora, o sea, le sacamos por lo menos el tema hormonal, lo eliminamos. Y hay una cierta edad en las mascotas para empezar con esto. Eso depende mucho, tenemos como muchas cosas importantes para ver. Si es un perro de la casa, en el cual lo podemos cuidar y no tiene posibilidad de escaparse ni de agarrar a otra perra, lo ideal es que termine su crecimiento. Perros de raza pequeña, más o menos 11 meses, perros de raza grande, 15 meses. Bien. Eso nos va a permitir que el perro se termine de desarrollar, tanto hembras como machos, y ahí lo esterilizamos. Claro. La idea es no extendernos mucho más, porque si vas a castrar tu perro 4 o 5 años, ya los comportamientos es muy difícil de modificarlos. Claro. ¿Sí? Y por el otro lado, si no tenemos posibilidad de cuidarlos, de que no se vayan a escapar, la idea es tratar de castrarlo lo antes posible. O sea, si vos me decís, May, mira, no, tengo un patio abierto, o vivo en un barrio donde está lleno de perros en la calle, o me acabo de encontrar una perrita y la voy a dar en adopción y no sé si esa familia la va a esterilizar, lo mejor es hacerlo antes para prevenir lo demás. Entonces, antes de que lleguen a los 2 años, podríamos decir. Bastante antes, sí. Ajá, bien. 12 meses, 15, como mucho estamos. Uno por ahí como dueño piensa que capaz algunos que como que le están haciendo un daño a las mascotas, y evidentemente no, al contrario. No, no. El mito también ese de quiero que mi perro tenga su primera cría o tenga su primera relación, tampoco, no modifica nada, no es que mejore el carácter, empeore el carácter o lo que sea. ¿No es necesario que sí o sí un perro en su vida reproductiva tenga cría? No, nada. No cambia nada. No cambia nada. Hay un mito, uno de los tantos mitos es el tema de que si la perra tiene una cría, prevenimos los tumores de mama. No tiene ningún sentido. Ajá. Ya con el tiempo la mama ya está estimulada, entonces es peor. Claro. Entonces ese mito es peor todavía porque si la perra tiene cría, las mamas se activan para darle de mama. Claro, como en el ser humano, ponen en el desarrollo cuando sos mamá, es lo mismo. Y May, no sé si lo dijiste recién, pero perdón mi ignorancia, en el tema de las perras y haces este procedimiento con la regla, ¿qué pasa? Viste que por ahí dicen, por ahí el tema de cuando les viene que es un embole, ¿se les corta o se les desaparece? Claro. Sí, sí, totalmente, porque lo que hacemos es sacar los ovarios. Normalmente si el útero no tiene ninguna patología, el único... Es reinglasivo, ¿no? Mirá, la incisión, hay dos tipos de cirugías, o por el flanco, que es por el costadito, o por la línea media, ¿sí? La incisión por el flanco, a mí me entra el dedo y uno ingresa, saca el ovario y la... Así de simple. Así de simple. O sea, el acto quirúrgico realmente no es tan cruento, es mucho más cruento en una perra que en un perro, porque el perro es solamente una herida casi de piel para sacar los testículos, pero realmente la perra se recupera 48 horas, ya nada. Ya está bien. Sí, claro. Eso está bueno, charlar un poquito de los cuidados posteriores a esta intervención quirúrgica. ¿Qué hay que hacer cuando operamos a nuestro perrito, a nuestra perrita? Quizás muchos dicen, por ahí no tengo el tiempo ahora para dedicarle todos esos cuidados. No, el cuidado en realidad es el día de la cirugía, como nos pasaría, como nosotros. Claro. Después, normalmente lo que se trabaja en veterinaria, digamos, el carrito municipal es otro mundo, otra historia, pero normalmente se hace la cirugía, se dan antibióticos, se dan analgésicos y se les pide reposo absoluto en la casa, ¿sí? Porque la actividad física puede generar inflamación y entonces la gente se asusta porque tiene una bolita o empieza a sangrar. Nada de salir a pasear, jugar nada. Como un co-operatorio. Como un co-operatorio. Y también, otra cosa, recontraignorante, pero bueno, vamos aprendiendo en la marcha con las mascotas. No tienen obras sociales que les cubra las operaciones, porque me imagino que no deben ser muy baratas ni tampoco los medicamentos. Mira, ahora hay un par de obras sociales que están buenas, ¿sí? Nosotros puntualmente trabajamos con una que anda muy bien, que es como tener una obra social, una prepaga. O sea, el propietario contrata la obra social por fuera de la veterinaria, nosotros no tenemos nada que ver, y cuando vienen a hacerse las prestaciones, a nosotros después no hacen el reintegro de la prestación y ellos mensualmente pagan débito automático. ¿Es algo nuevo esto de las obras sociales de mascotas? Nosotros, antes había ciertas veterinarias que tenían su propia obra social, era muy difícil de llevar y de administrar, la verdad que era un larrón para el veterinario. Hoy en día ya está como institucionalizado, digamos, y estas obras sociales manejan todos ellos el tema burocrático y nosotros nos dedicamos a prestar el servicio y andan muy bien. Porque son operaciones que son bastante caras y uno por ahí tiene la mascota y te está escuchando y dice mira, me encanta, lo voy a hacer porque mi perra se va, porque aparece embarazado, porque vienen a mi casa cuando está en celo, pero hoy en día no puedo pagar esto, entonces por ahí conocer esto de las obras sociales, que yo desconocía totalmente. Y también muchos municipios tienen este servicio de estos veterinarios móviles, ¿está funcionando actualmente? Durante la pandemia estuvieron parados un poco el año pasado, pero no, ya están funcionando bien y realmente es una... yo trabajé muchos años en la municipalidad de San Martín, naciendo y la verdad que gastamos un montón de animales y se ayuda mucho al control, pero bueno, hay que llevarlo y hay que hacerlo. Y creo que está como más evocado a personas que realmente no pueden pagar la cirugía en la veterinaria. ¿Y llevan a esos lugares, acercan a perritos particulares de familia o quizás lo hacen también con los perritos de la calle para que no continúen reproduciéndose? Mira, en realidad hay de todo. Hay mucha gente, por ejemplo, que se encuentra el perrito a la calle y dice, bueno, lo voy a llevar a esterilizar para que de última, si está en la calle, que no se reproduzca. Eso está bueno. Y por el otro lado, puntualmente nosotros trabajábamos con un cupo de N cantidad de animales y le dábamos a las chicas que eran de las protectoras cinco animales por día y el resto de particulares. Entonces ellas tenían la posibilidad de todos esos perritos que van rescatando... ¿Entregarlos a una familia? No, los llevaban a esterilizar y después los entregaban. Está bueno. ¿Y con los gatos? Los gatos lo mismo. Es lo mismo, o sea, tanto para los gatos como para los perros, porque por ahí también hay muchas personas. Clara también tiene gatos de mascota y son... Creo que es otra historia como parte del gato. Ah, bien. Así que en el próximo programa lo podemos hablar. Entonces, Maggie, para resumir, con la esterilización, nos ahorramos un montón de preocupación en cuanto a ciertas enfermedades como tumores y me gustaría que charlemos un poquito para cerrar este tema del carácter. ¿En qué va a cambiar el temperamento de un perrito después de castrado? ¿En el caso de las hembras y los machos? Esto también es como un mundo, pero bueno, en general, como la regla general, primero, o sea, si uno lo esteriliza desde temprano, pueden ser perros más agresivos de base que pueden existir, pero ya no tienen la intención de pelearse con el otro macho o competir por la hembra. Y en cuanto a la relación con los humanos, ¿también bajan un cambio? Sí, bajan un cambio, el tema, viste, el perrito que te anda marcando. La intensidad. La intensidad. Eso muchísimo. O que hacen pis por todos lados. Que hacen pis por todos lados. Y por el otro lado hay muchas personas que me dicen, mira, May, a mí me gusta que mi perro sea así de alegre y me gusta que sea activo y me gusta que sea medio hincha. Eso no va a cambiar. A mí me da esa sensación, como que lo voy a cambiar totalmente si le hago eso, porque yo estoy evaluando también hacerlo, pero es como que digo, ¿eso es un mito? Es mito. Bien. Va a depender mucho del individuo, pero es súper mito. Y otra cosa que es importante aclarar es el tema de que el perro que se castra engorda. Eso también es como súper fundamental y quería reponerle énfasis hoy. Eso no ocurre. En realidad es una cuestión de que el propietario maneje la alimentación del perro. Sí, es fundamental. Yo tengo un montón de perros esterilizados y con propietarios como responsables en el hecho de darle solamente alimento balanceado. Si le estaban dando un alimento adulto, pasarlo a un alimento de perro castrado o gato castrado. Ah, ¿hay alimento especial para ti? Específico, exactamente. Guau. Sí, normalmente con la castración hay una tendencia hormonal a engordar. Ajá. Sí, ya es como de base eso. La tendencia está, la cuestión es que el dueño se cuide. Y hay que reducir un poco las cantidades y aumentar un poco la actividad física y podés tener un perro totalmente flaco como el que tenías sin estando castrado. Perfecto. Entonces ahí está, derribamos un montón de mitos y muchos miedos que quizás las familias tienen del otro lado pero tienen que saber que la esterilización es fundamental, que van a prevenir muchísimas enfermedades en sus perritos, que van a bajar un cambio también en cuanto al temperamento, así que recomendado, 100%. Sí, y hay obras sociales también, eso está buenísimo que sepan, porque si por ahí no lo pueden pagar, que esto por ahí sea desconocida. Por supuesto. Bueno, gracias Maggie nuevamente por visitarnos, la vamos a estar molestando para que vengan algunos otros días. ¿Podemos hablar del tema de los gatitos que mencionaban? Claro, está bueno porque yo tengo un tema con los gatos que aparecen en mi casa todo el tiempo. O sea, tengo la casa llena de gatos y en qué momento la gata, no sé, va a venir y va a tener hijos acá en mi casa. Bueno, esto es un tema y otro día de charla entero. Otro día lo vamos a charlar, perfecto, gracias Maggie. Ahora sí, momento de irnos a una pausa, pero vamos a...